Llegó dentro del corazón Estamos segundos, con 4 puntos El Dinamo le ganó al Fressonnel No sé cómo se llama Lo voy a hacer de esta manera Porque Chaka, aguante Chaka Amigo Y Welsfalle Le llamo Welsfalle un poco, no sé pronunciarlo Así que... Perdóname Y bueno Vamos a jugar con la camiseta visitante Estamos visitando Fresson Fresson Calcio Así que es de Italia La Calcio B, la Calcio A La Serie A Eh... Desofío Defensa ¿Qué es esto? Segundo está acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que está... Es un fenómeno Bien Vamos a encontrar con este tercer partido de la Champions La Fase de Grupo 2 Este ganido... Este... Este ganido... Ganido... No sé ni qué digo ya Este partido va a ser fundamental Para... Decidir... La clasificación A los estados de final A los mano a mano Nos conviene salir primero Con la mayor cantidad de puntos Para definir de local Perdón... Si... No, de local no Sería de visitante acá No? Más ni idea Bueno... Lo importante es definir de visitante Porque acá vale el gol de visitante En la final no Pero... En lo que es... Los mano a mano O sea... De octavos a semis Vale el gol de visitante Ahí le tiene Grimaldo Sigue Grimaldo Solo jugando Después de... Un espectacular centro Acometido En el otro partido Hoffman que no... Que no sube Está que la intercepta No puede La agarra el arquero La tiene el arquero Para Miri A Miri que la maneja La maneja Miri Para Weiser Chacao Bien Lateral Para el Bayer Leverkusen Leverkusen WV Ahí va ¡Eso que es el Palacios! Eh... Corner Si señor Choca para el corner Lo lanza WV Ahí va a estar para interceptarla Lo consigue Efectivamente Con ayuda de un compañero Ese que es el Palacios Y va Chaca Le pega Horrendo Era para Palacios Puede ser Pero intento El jugador suizo Ha intentado Meter La pelotita Weiser Que intenta La recupera el Bayer Amiri Amiri Chaca Que se ve presionado Weiser 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 Ahí está Epa Se viene Alario Amiri ¡Alario! Que le pega Grimaldo No puede Grimaldo Chaca Amiri Chaca Que le intenta pegar Nuevamente El fiso Bien Lateral para El equipo Rival No lo sé pronunciar O Me cuesta pronunciarlo Mejor dicho Lo sé pronunciar Pero me cuesta Me cuesta bastante Por eso No lo No lo Nombraré Propiamente El nombre Centro La saca al Bayer Sale para Volkswagen 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 Chaca Invente Chaca No más Invente Chaca Volkswagen La recupera VEGETO VEGETO Que la intercepta Exceptosamente Para salir jugando Desde abajo En búsqueda Del primer gol Del partido Concha de la lora Bien No Uy No El ataque Se prepara Para el centro Pasado El arquero Que la recupera exitosamente Se va jugando Desde abajo El equipo alemán Para Volkswagen Volkswagen Que intenta No puede No consigue No consigue espacio Pero se lo consigue para su compañero Ahí va No puede Perde 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 el control De la situación Presiona al equipo alemán Se viene al centro Palazzo Que lo intenta Interceptar Pero llega a Mensa Se da por terminar El primer Tiempo De este tercer partido De la Champions League Con un 0 a 0 Muy interesante Con varias Oportunidades de gol Del equipo Alemán Está empatando El Sevilla Ojo Está empatando El Sevilla 1 a 1 Ay Me presionó muy bien El hijo de mi puta Se viene al contraataque Paganini Paganini Centro La saca Sale jugando Ahí va para Chaka Que no puede Manejar la situación Weiser Intenta ir a marcarlo No puede Taque no llega Se viene al centro Pasado Gol del equipo Real Gol De Balzania Quien corno es No lo sé Desconozco Al Bayern Al Bayern Está perdiendo Visitante 1 a 0 En un partido Bastante lamentable Debido al buen rendimiento De los De los Amiri Grimaldo Se acerca Se acerca Palacios No puede Intenta Chaka Y se produce el rebote Para el tiro de espionas Amiri Centro ¿Dónde? No lo sé Me perdí Chaka Amiri Sale para Palacios No puede Palacios Se ve presionado Va para atrás con Amiri Va con Volkswagen Le pega a Palacios Acaba de destacar que le ve para el orto Ciro más No pasa nada Hoffman Intenta marcarlo No puede Pero para eso lo divina El rey de este partido Ezequiel Palacios Ex Jugador de River A ver Muy buena presión Para un tiro de esquina Puede ser Negativo Bueno, mejor Ehm Bien Amiri Ezequiel Palacios No puede La intenta Ahí va Alario Que no puede No llega Llega muy injustito Alario No puede La saca El equipo Intenta El Bayern Pero no puede Se viene el contraataque Minuto 71 Se viene el contraataque Ahí va Grigimaldo Que no puede Queda mano mano con el arquero El arquero que la saca Va para Grigimaldo Que llega Con lo justo A interceptar Efectivamente La pelota Ahí va Chaka Volkswagen Subí Vesker Se viene el centro No puede No puede No hay nadie Ezequiel Palacios Que intenta Amiri Hoffman Palacios Le pega Rebota La agarra Agarra La agarra El arquero Vardy Al Bayer Leverkusen Que busca Urgentemente El gol Intenta Cabecea No puede Lo hace con lo justo Offman Minuto 83 Un equipo Que busca Anseadamente Descontar en este encuentro No puede La recupera La pierde Se viene el contraataque Una de las ultimas cuerdas del encuentro Se viene el centro Pasado La intercepta En un centro Horrendo Por parte del equipo Contrincante Que no puede Que ha podido Mejor dicho Sacó un resultado Beneficiado Un buen Perdón Estoy hablando para el orto La puta madre Minuto 89 Se viene el contraataque No puede recuperar La Bayer No recupera Intente no más Inventa no más Dos minutos Pero subí la concha a tu madre Y ahí viene Para el gol Lofman Para el descuento El último minuto Literalmente está por terminar el partido Y un descuento magnífico De Lofman El número 23 del Bayer Leverkusen El Bayer 0-4 Que puede empatar el partido El último minuto Logrando un resultado Bastante favorable En un partido Donde Las oportunidades Y la suerte No estuvieron Del lado del equipo Alemán Que lograría un empate Bastante Complicado En un partido Bastante trabado Para el Para el El Bayer 0-4 Sin más dilación Espero que les haya gustado Porque la verdad que O sea Literalmente de pedo La hice bien Pero bueno Figura evidentemente Sequel Palacios En un partido Bastante parejo Están trabados Ganó El Dinamo De Kiev Ojo Hay que tener cuidado Ganó el Dinamo Mucho cuidado Mucho cuidado Acá no el Dinamo Y bueno En el próximo video Estaremos jugando la cuarta fecha De la Champions Contra el Frontcine Nuevamente Cerrando los dos partidos Que tenemos Los dos partidos Pero la verdad que El asunto es bastante Claro Los equipos De importancia Estarían ganando Pero ahora Lo que son Los encuentros El Dinamo Está subiendo en Campagnon Ha perdido Contra el Bayer Le ha ganado el Chavilla Le ha ganado el Frontcine Froncine 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 Pero bueno Ahora de local Deberíamos Lograr un resultado favorable Eh Ya que tenemos que Ganar básicamente Hay que ganar Cueste lo que cueste Pero bueno Sin más dirección Ni nada por el estilo Pero que les haya gustado este Tercer video Tercer partido de la Champions Ahora nos veremos En un próximo video De FIFA Y Propiamente En un próximo video de la Champions Donde estaremos Eh Jugando lo que son Eh El cuarto partido De la fase de grupos Ok Chau chau